México, México, México Ya estoy aquí, ya regresé de los Estados Unidos Gracias Dios mío por concederme volver a estar con todos los míos México, México, México Cuando de ti yo me alejé Solo mi Dios me vio que lloré Y si ahora lloro es de alegría Porque a mi patria y con mi familia ya regresé Gracias a Dios ya estoy aquí En este pueblo donde nací Esta es mi tierra, esta es mi gente Y es mi orgullo, por Dios que sí Los saludos son para todos los paisanos que radican allá en la Unión Americana Especialmente para la familia Pacheco Pérez México, México, México Cuando de ti yo me alejé Solo mi Dios me vio que lloré Y si ahora lloro es de alegría Porque a mi patria y con mi familia ya regresé Gracias te doy Gracias te doy Estados Unidos Porque me dice que darle a los míos Mientras tenga vida te agradeceré Pero mi México y mi familia Nunca otra vez por ti dejaré Mi cariño Gracias Gracias Chau Este es el우� Zo Te dio Luz La 制ada Un